Estás en una receta engordante más. En época de calor lo que menos se te antoja comer es algo caliente. Es por ello que el día de hoy te tengo una receta que te va a servir para esos días calurosos y para cuando estés crudo. Hoy prepararemos unos deliciosos aguachiles verdes. Te voy a enseñar la manera más rápida y sencilla de prepararlos. Además te voy a dar algunos tips que yo utilizo cuando los hago. ¿Quieres conocer la receta? ¡Comencemos! Para esta receta necesitaremos camarón, chile serrano, sal, dientes de ajo, la mitad de un pepino, el jugo de algunos limones, la mitad de una cebolla morada, algunas pizcas de pimienta, jugo sazonador, salsa tipo inglesa y nuestro ingrediente secreto, el orégano. Todas las cantidades de los ingredientes te las pongo a continuación. Comenzaremos poniendo los dientes de ajo y la sal en un molcajete. Aquí los aplastaremos hasta conseguir una pasta. Cuando obtengamos nuestra pasta, añadimos los chiles y hacemos lo mismo. Si tú no cuentas con un molcajete no te preocupes, puedes hacer todos estos pasos en una licuadora. También le puedes añadir unas pequeñas rodajas de cebolla morada, esto le dará aún más sabor. Recuerda suscribirte al canal para que no te pierdas cada semana la receta que subo. En este punto la cantidad de limones puede variar, pero en sí necesitamos 60 mililitros. Para limpiar nuestro camarón comenzaremos quitándole la cáscara. Yo prefiero jalarle la parte trasera para que así se desprenda más fácilmente. Después nos ayudaremos de un cuchillo para abrirlo por la parte trasera. En sí lo tenemos que extender como si fuese un libro, de allí que parezca en corte mariposa. Además de que esto nos facilitará quitarle esa pequeña tripita que ahí tiene. Y haremos lo mismo con el resto de camarones. Una vez que tengas todos los camarones destripados los pasaremos a un tazón y les daremos una enjuagada con agua para eliminar cualquier resto de suciedad. ¿Recuerdas la pasta que estábamos preparando? Pues a esta le añadiremos la salsa tipo inglesa y el jugo sazonador. Además, vaciaremos los 60 mililitros de jugo de limón. Y aquí mezclaremos todos los ingredientes para dejar el caldo de nuestro aguachile. Entonces lo pasamos a probar. Te recomiendo que lo dejes por arriba del picor que tú lo quieras, ya que cuando le pongamos el resto de ingredientes, el picor va a reducir. Una vez que el caldo esté listo, colocaremos todos los camarones y los impregnaremos del mismo. Estos los podemos dejar marinar 5 minutos en el refrigerador mientras picamos todas las cosas. A la cebolla le retiré los extremos y simplemente la partí en tiras delgaditas. Con el pepino puedes servirlo con o sin cáscara. De igual forma puedes dejarle o no las semillas. En mi caso voy a retirar ambas. Este lo partimos a la mitad y con la ayuda de una cuchara le quitaremos las semillas. Para picar el pepino puedes hacerlo en pequeñas rodajas o en cuadritos. Tú elige. Con nuestros ingredientes picados y los camarones marinados podemos añadir ambos ingredientes. En este punto añadimos el orégano para que le dé bastante frescura. No se te vaya a olvidar colocar la pimienta. Con todo esto listo rectificamos el picor. Si le calculaste mal y te quedó menos picante de lo que tú querías, puedes utilizar este truco. Corta unas pequeñas rodajas de chile serrano y añádeselas a la mezcla. En este punto nuestro guachile ya estaría listo, entonces vamos a probarlo. Aprovecho. De picor quedó al punto, ni muy poco ni exagerado. Esta receta es una de mis favoritas, aparte que es una de las que más he batallado para cubrir de los detalles. Si la llegas a preparar, por favor etiquétame en mis redes sociales. Me encanta que hagas eso. Yo me despido y nos vemos en la próxima. Adiós.